Cantará Imágenes Paganas Imágenes Paganas, 30 segundos para presentarse Todo el equipo de producción Entra a armar la banda de Federico Moura No sabían que canción le iba a tocar La directora después está dando indicaciones Y quedan 10 segundos 10 segundos, 9 6, 5, 4, 3 Con ustedes canta Federico Moura Yo soy Federico Moura de Virus Un poco de Imágenes Paganas 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 De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio Un remolino mezclar, los besos y la ausencia Imagines paganas de desnudar el sueño Dos Tres 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 Un rebolino mezclar Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un rebolino mezclar Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un rebolino mezclar Un rebolino mezclar Desnudan en sueños Un rebolino mezclar Un rebolino mezclar